Hoy reviviremos las memorias más especiales junto a papá. Recordaremos las aventuras más divertidas que le ocultamos a mamá. Tomaremos las manos que nos guiaron con tanto amor. Compartiremos nuevas conversaciones llenas de sabiduría. Pero sobre todo, lo abrazaremos más fuerte y le diremos cuánto lo amamos. Porque papá se merece lo mejor y siempre lo cuidaremos. ¡Feliz día! Mucho más que un plan de salud es buscar lo mejor para ti. Come o medicina prepagada.